Muy buenas a todos, hoy venimos a presentarnos una receta de chili con carne, típica Tex-Mex tejana... ¡Ay, qué buena! Patrocinado por Yummy Planet Las recetas de Cocinillas, Jim, son buenas pa' ti, pa' tu cuerpo y pa' tu... Bueno, 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 ya os dije que íbamos a hacer comida así norteamericana, así que vamos a empezar, vamos a coger una cebollaca bien grande y la vamos a cortar finamente en una olla profunda, vamos a echar aceite de oliva, porque eso sí, será norteamericana, pero vamos a echar aceite de oliva. Estamos la cebolla a fuego medio, que dejamos que se poche, vamos a utilizar una especie de Yummy Planet.es que se llama Original Chili Sauce de McCornick's, estupendísima, sin nada de conservantes, ni colorantes, ni leche, simplemente especias. Así que la vamos a diluir, a disolver, a como lo queráis llamar, en 250 ml de caldo de carne. Por otro lado, 3 dientes de ajo, bien majetes, los vamos a picar así en rodajillas. Y a la cebolla pochada le vamos a añadir 500 gramos, gramos, gramos de ternera picada decente y los dientes de ajo picaditos. Vamos a remover hasta que veamos que la carne se ha hecho ligeramente y añadimos 800 gramazos de tomate triturado. Nunca frito, triturado, ¿vale? Natural, triturado. Vamos a dejar que esto se vaya haciendo así, chop, chop, durante 10 minutos. Acto seguido añadimos esa mezcla que hemos hecho con las especias McCornick y dejamos que vaya reduciendo. Mirad qué plano más bonito en mi cocina. Todo el mundo me dice, ¿dónde cocinas? ¡Aquí cocino! ¿Qué pasa? ¿Has visto que limpio lo tengo todo? Si es que da envidia verlo. ¡Ay, madre mía! Bueno, seguimos. Está esto reduciendo. Cuando queden 15 minutos para el final, que veáis que esto empieza a hacer un chop chopazo de la leche, vamos a añadir las alubias, que pueden ser pintas, negras, como queráis. De bote es más fácil porque ya están hechas y así no tenéis que dejarlas en remojo y toda la historia. Bueno, ¿esto qué es? Pues 15 minutos más al chop 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 y estará listo. Por otro lado, yo me he lanzado con unas guindillas que me regaló un amiguete, Dula Leitor, que me las envió desde México. Así que México, perdón, no se vayan a ofender los mexicanos. Y pican un huevo y parte del otro. Yo no estoy acostumbrado a tonte picante. Bueno, las servimos en un platete ahí con sus nachos y un poco de queso rallado, que con el calorcete, calorcete del chile con carne, pues va a derretirse. Y esto es placer de placer de placer de placer de dioses. Bueno, ya estáis viendo. Si no tiene mayor secreto, eso sí, paciencia. Un poquito de paciencia porque esto va a tardar en torno a una horita fácilmente en hacerse. Hemos necesitado 500 gramos de carne de ternera picada, una cebolla, 3 dientes de ajo, especias chile McCorny, que podéis encontrar en yummyplanet.es, 250 mililitros de caldo de carne, 800 gramos de tomate triturado, 200 gramos de alubias pintas o negras, un chilo, un chilo, un chile, que pique un rato largo, queso al gusto, nachos y aceite. Si no tiene mayor secreto, ya veis que nos hemos lanzado un poquito al tema de la cocina norteamericana. Hey amigo, estamos haciendo un poco de cocina norteamericana, no pongas voz de imbécil, gracias. Un abrazote.